Y hoy estamos de celebración. El Molino de la Feria cumple 40 años. Este emblemático monumento en la calle Feria fue iniciativa de un grupo de vecinos del barrio. Vecinos y comerciantes participaron en las obras mediante aportaciones económicas a las que se unió el capital conseguido gracias al sorteo de un coche y una motocicleta cuyos números premiados quedaron sin comprarse. Lo cuenta Luis Miguel Martínez Gómez, miembro de la Asociación de Vecinos La Noria, en el periódico La Tribuna de Albacete. ¿Pensáis que es un símbolo para la ciudad de Albacete? Sí, bueno, para nosotros sí, porque hemos vivido siempre por esta zona. Me encanta, me encanta, está chulísimo y muy original. ¿Creéis que está bien cuidado? Sí, bueno, ahora no. Antes es que había un montón de flores y eso. Está abandonado completamente y los vecinos se hicieron cargo, y se ocupan de cuando tiene falta de pintar, cuando quieren que esté funcionando. O sea que creo que es así.